Bienvenidos a todos a las charlas rápidas de la PAICONES. ¿Quién sabe ya en qué consiste este espectáculo? Bueno, casi todo el mundo. Para los que no lo saben, la mecánica es muy sencilla. Las charlas duran exactamente 5 minutos, así que cuando queden 10 segundos vamos a hacer así. Si la charla fue buena, estupendo, y si fue mala, bueno, solo fueron 25 minutos. Ya está, no hay nada más que saber, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar paso al espectáculo. Hola. Hola, buenas. Voy a hablaros de... No, 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 todavía no. Ah, perdón. Ah, vale. No, no, todavía no. No, ya está, no, todavía no. Ay, perdón. Ah, vale. Ah, vale. ¡Aplausos! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Lo estáis pasando bien? ¡Sí! Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues empezamos las charlas rápidas, ¿vale? Damos paso al primer este. Gracias. Buenas. Voy a hablaros de abriendo las clases de ese Python, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña estadística. Que levante la mano quien use Ruby. Vale, vale. Oye, no está mal. Cuatro, no es un mal número, ¿eh? No es un mal número, ¿vale? Vale. ¿Cuál es el problema que tenemos en Python? El problema que tenemos en Python es que las clases de Python, las clases built-in de Python están cerradas. Es decir, yo no puedo asignar, no puedo modificar una clase built-in de Python. Si intento asignar un atributo a la clase entero, me da un error. ¿Cuál es la solución? La solución es MasterKey, ¿vale? MasterKey nos permite abrir las clases de cPython para poder hacer modificaciones en las clases built-in. Por ejemplo, podemos hacer un int.x igual a 3 y entonces todos los enteros pasarán a tener ese atributo, ya que la clase lo tiene. ¿Qué aplicaciones podría tener esto? Podríamos arreglar comparaciones en coma flotante, por ejemplo. Es un caso muy habitual. Vamos a ver. 1.3332 es igual a 1.3333. A nadie le importa esa diferencia normalmente. Entonces, podríamos, por ejemplo, sobreescribir la comparación de igualdad del float y decir que, bueno, que es prácticamente lo mismo. Y con eso podríamos ver cómo 1.3332 es igual a 1.3333 y me dé un true. En cambio, 1.7 ya no sería igual a 1.1 porque evidentemente es diferente, no como lo otro que es lo mismo. Podríamos dar sentido a operadores que ahora mismo no son para humanos, ¿vale? Yo, por ejemplo, desplazaría el número 5, lo puedo desplazar un bit hacia la izquierda y me da 10. Y si lo desplazo 2 me da 20. Esto no tiene ningún sentido, ¿vale? En cambio, si modifico ese operador, puedo hacer cosas como que si desplazo 5 hacia un lado me da 50 y si desplazo 2 posiciones me da 500, lo cual tiene mucho más sentido y es más entendible por humanos. Podríamos añadir una semántica más clara a los booleanos. Por ejemplo, la representación del booleano ya no sea un true o un false, sino sea un yes o un no. Entonces, podríamos hacerle preguntas al intérprete y que nos dé respuestas en un idioma más semántico. Podríamos coger las cosas buenas de otros lenguajes como puede ser Ruby, ¿vale? Podríamos definir funciones como la función times sobre los enteros para hacer bucles, ¿vale? O up to o down to. Podríamos, con un master key además, podemos cerrar nuestras propias clases. Hay veces que no queremos que una clase nuestra sea modificada, con lo cual podríamos impedir que nuestras clases se modifiquen. Por supuesto, esto es una broma, ¿vale? Es evidente, pero el código es real, ¿vale? Esta es la magia negra que se hace. Básicamente modifica un atributo de la clase en C, en memoria, que es la que define si se puede o no. O sea, si es una clase built-in y se puede modificar o no. El código está disponible en GitHub, lo podéis ver ahí. Si alguien quiere colaborar, echar una mano, mejorarlo, por favor que no lo haga, ¿vale? Muchas gracias. Espera, 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 que esto se ha quedado. Madre mía, cómo has dejado esto de código, chiquillo. Benditos a Dios. Vamos, vamos, vamos. Cuñado, no te enteras, ¿eh? El código no se limpia, el código se depura. Me cago en la leche. Ya lo he dicho, en el oeste ya no se puede hablar una palabra sin que alguien te corrija gramaticalmente. Madre mía. Ahí te dejo, chaval. ¡Hasta luego! ¡Ey, no me hagáis trampas! ¡Tramposos! Está corriendo el tiempo. ¡Qué morro tenéis, macho! Siempre me hacéis trampas, ¿eh? Venga, vamos a por ello. Bueno, el título de la charla es muy bonito y muy descriptivo. Te han tongado cuando presentaste una propuesta y la respuesta es que sí, para que no vas a engañar. Te han tocado. Dos aclaraciones, ¿vale? Muy importantes. Yo tengo datos anónimos, con lo cual hay ciertas cosas que en realidad no puedo saber, ¿sabes? Entonces, intuyo que ha debido ser así, pero no puedo saberlo exactamente. Y está prohibido formar tumultos hasta final de la presentación, ¿vale? Venga, entonces, ¿cómo se ha llevado un poco el proceso de selección o lo que yo propuse que se hiciera? ¿Vale? Porque tampoco se ha explicado. Lo primero que pasó es que yo, en el año 2015, me tumbaron una charla y mi ira homicida me obligó a empezar a levantar un poco de polvo. Bueno, un poco, bastante. Aquello se volvió un poco una locura, ¿no? Primero me vendieron que estaba muy bien, luego resultó que no estaba tan bien, luego resultó que yo era un cabrón, luego resultaba que no. Total, que al final, este año me involucraba un poco más, ¿vale? Y les propuse hacer yo la renormalización y tal, les pedí que me hayan mandado los datos y tal. Lo que pasa es que ellos me han mandado los datos un viernes y me pidieron los resultados para un miércoles, ¿vale? Y eso veremos que luego va a dar problemas, ¿vale? ¿Cómo se hace normalmente una renormalización por ahí, por lo que ves por ahí? Pues, básicamente, cogen la nota de cada, cogen a cada revisor, ¿vale? Cada V de ese es un revisor, calculan su media, cogen todas sus notas y la dividen por esa media, ¿vale? Esa es la renormalización estándar. Eso tiene la ventaja de que la media del tío pasa a ser uno, pero tiene la desventaja de que la desviación estándar se toca, digamos, arbitrariamente. Eso está mal. Entonces, lo mejor es coger y decir, no, en vez de eso resto la media y así la media de cada tío pasa a ser cero y su desviación estándar la toco. Pero cuando no me fío mucho los revisores, hago una renormalización de orden uno y lo que hago es que primero le resto la media y luego lo divido por la desviación estándar. De otra forma es que la media es cero y la desviación estándar es uno, cogen a la mente, ¿vale? Lo que pasa es que este proceso solo sirve para parchear algunos problemas. Veamos cuáles han sido los problemas. Bueno, esto es simplemente las barras negras son los de... son los resultados de los revisores antes de renormalizar y las rojas después. Se ve que la cosa no se excavala mucho, lo que en un principio debería ser algo bueno, ¿vale? Vamos a ver algunos problemas, ¿no? Entonces, yo intenté eliminar algunos revisores que se veían que eran claramente conflictivos, pero no podía eliminar demasiados porque me quedaba sin ellos, ¿vale? Concretamente, tuve que poner una desviación estándar límite de 0.75. Eso quiere decir que todos los revisores que tienen una desviación estándar por encima de ese valor entraban en el proceso. 0.75 es un valor ridículo sobre 10, ¿vale? Pero bueno, a ver es así. Vamos a ver un poco cómo se hace. Cargamos los datos. Esto es súper difícil, ¿no? Ya veis, cargo dos módulos, veo los datos y de paso aprovecho y me saco la lista de revisores y de charlas, ¿vale? Vamos a intentar ver qué notas usa cada uno, ¿vale? El histograma de rangos quiere decir que si un tío puntúa entre 8 y 10, entra en 2, ¿vale? Eso también es, como ya veis, muy difícil, son siete líneas de código y entonces me sale esa gráfica de aquí, ¿no? Atentos a estos, pues me encantan. Hay cuatro tíos que puntúan entre 8 y 10. Bueno, de hecho, uno de ellos puntúa entre 6 y 8. Yo no sé por qué, estaría borracho o no sé qué pasaba con él. Pero la cuestión es que el 50% de los revisores usa menos del 50% del rango de valores. Acojonante. Muy bien, seguimos. Entonces, cuando yo empecé con todo este rollo, intenté buscar literatura de gente que haga estas cosas parecidas. Y, por supuesto, fue un fiasco, me dio un trompazo que, vamos, que todavía me estoy recuperando. Pero entonces seguí buscando y me encontré que hay un sitio donde sí hay gente que hace algo parecido. Los juicios penales en Estados Unidos, porque ahí los tribunales populares pueden mandar a la gente a la silla eléctrica. Y entonces hay que segurarse mucho de que no lo están haciendo sosgalamente. Entonces, hay un sesgo que es muy típico, que es el anchoring, el anclaje. Eso quiere decir, básicamente, que una vez te has hecho una idea previa, todas tus notas van a ir por el morraín. Entonces, yo para demostrarlo, lo que hago es que cojo cada nota de las tres categorías que hay, las comparo entre ellas y miro a ver cuánto es la máxima correlación que hay entre las notas y la mínima. Y me sale algo así como esto. La barra de azules es la máxima correlación que hay entre alguna de ellas y la roja es la mínima. Atentos, yo he estado confuso toda mi vida. Lo que quiero hacer de mayor es ese tío de ahí, de izquierda, de todo. Ese tío es mi rey, mi rey. Atentos a sus notas. Sí, señor, sí, señor. Puntúame tres categorías. Claro, yo hago lo que tú me digas. Sí, señor, un campeón, un campeón. Ahí estamos, es lo que queremos en este tipo de charlas. Total, que aquí Pablo Galindo... ¿Quién es Pablo Galindo? Pues Pablo Galindo es el de los agujeros negros. Me ha ayudado con ese gráfico tan bonito. Él hace un clustering y demuestra que hay claramente dos grupos. El grupo de la derecha es un gente que puntúa muy alto y que luego intenta eliminar charlas, revisores malos. Además, el porcentaje coincide con cierto número. Pensadlo a ver qué número puede ser. Y luego yo cojo y digo, bueno, vamos a mirar un dato objetivo. Hay dos charlas que tiene el mismo autor y el mismo abstract. Entonces, deberían tener una novedad de uno. Bueno, pintamos la novedad y resulta que lo mínimo que han conseguido es dos tíos que tienen puntuaciones de tres. Pero es que resulta que están eliminados. Básicamente, las dos charlas esas están por lo menos por encima del cuatro. Hay que joderse. Yo no sé qué hace para sacar uno. Bueno, en total, consejos para los revisores. Usar todo el rango de valores, lo han dicho. Ser críticos. Asumir que sois humanos es la mejor forma de evitar los sesgos. Consejos para los organizadores. Tener preparadas unas reglas antes de empezar todo este proceso. Quiero maximizar las charlas y el rango. Y la base de datos de revisores. Y por favor, transparencia. Y nada de dos charlas. ¡Bien llegado! Voy a limpiar la sangre, tío. Porque, madre mía, cómo se ha quedado esto. Y migas. Migas también, tío. Pero vamos a ver, cuñado. ¿De dónde son estas gentes? ¿De fuera? Esto viene hasta el culo de tapa. ¿Qué esperabas? Esperaba que, por lo menos, fuera sangre solo. No mezclas comida con cadáveres. Bueno, bueno. ¿Qué tal las tapas de Almería? ¿Están bien? Bueno, bueno. Eso suena muy... Eso es que lo han probado. Bueno, os dejamos con el siguiente ponente. Muchas gracias. Vengo aquí a hacer una confesión. Y es que yo soy una mala persona porque abandono cosas que no debería abandonar. No tengo ningún perrito. Pero yo tenía proyectos a los que quería un montón. Y los abandoné. Thermopy era un proyecto de utilidades para termoquímica que empecé en el año 2006. En el año 2006, ¿quién programa aquí en Python? 2006. Nadie. Uno, dos, tres. Sois muy jóvenes. Lo desarrollé cuando lo más era Python 2.4 y NumPy acababa de salir. Y aún así, fijaros que yo pude escoger entre GitHub y Torius. Adivinad cuál pillé. Pero tenía consistentemente mil descargas mensuales en Pypey y en 2008 lo abandoné. Abandoné también las dudas en Stack Overflow. Jamás estas dudas nadie las va a contestar. Fijaros que esta duda ha aparecido 214 veces. 214 veces alguien ha tenido este problema, lo ha buscado en Google y ha llegado a la nada. Y estoy muy triste. Luego Cloud Chat. Cloud Chat fue una aplicación que hice para la PyCon de Zaragoza. La presenté ahí. Es un chat en Bebible de los chatangos. ¡Qué regalo! No tenéis que pagar nada. Es mi aportación al mundo. Es un chat que podéis poner en vuestra página web. No tenéis que pagarme nada. Lo único que quería eran los datos para hacer proceso de lenguaje. Y era muy escalable. Tengo pruebas de que es capaz de mantener mil salas abiertas con cientos de personas conectadas. Solo queda un chat abierto. El de mi página. Nadie lo ha usado nunca. Así que obviamente lo abandoné. Y me siento muy mal. Escribí un libro de introducción al cálculo numérico. Que lo llegaron a usar en universidades suramericanas. De MATLAB y Octave. 155 páginas gratis. Y la página web terminó con 5.000 visitas al mes. Que para un texto científico está bien. Pero no me di cuenta que había que pasar la página de un servidor a otro y se perdió para siempre. Y me siento muy mal. ¿Quién no ha abandonado un proyecto alguna vez en su vida? A ver, ¿quién ha abandonado una vez un proyecto en su vida? Veo que soy un caso significativo. Esto significa que en el mundo hay más proyectos abandonados que activos. Más. Es que es terrible. Yo pienso que esto es un problema de amor. Es un problema de falta de amor. De hecho, es un problema generalizado en el mundo. Es un negocio de 5.000 millones de dólares al año. ¿Quién ha usado alguna de estas? Pillines. Así que quizás solo hace falta que los proyectos que hemos abandonado alguna vez encuentren una nueva pareja. No sé si veis dónde voy. He creado la página de citas. Para que desarrolladores que buscan pareja encuentren su proyecto abandonado. Muchas gracias, porque él nunca os lo haría. Cuidado, Pablo, a tu espalda. ¿Qué tío? ¿Dónde está esta movida? Ahí, coño, mira, abre este. ¿Esto? Sí, me tengo salido. La tecnología. ¡Ah! Pero... Coño, tío, pero... ¿Qué tal de las cargas, diablo? ¿Por qué te abre esto? ¿Qué coño haces? Pero bueno. No estaba preparado. Estaban aquí, ¿no? Eres vosotros. Bueno. Bueno, bueno. ¿Van Rosso? No, Van Rosso no. ¿Cómo que no? Entonces sí. ¿Van Rosso? Sí, Van Rosso, sí. ¿Bill Gatten? No. ¿Bill Gatten? ¿Olea? 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 Olea, sí. Olea, sí. ¿J.J. Merelo? ¿J.J. Merelo? Suena bien. ¿J.J. Merelo? ¿J.J. Merelo? Dilo otra vez. ¿J.J. Merelo? ¡J.J. Merelo, sí! Me pone J.J. Muy bien. ¿Y Picasso? Que se joda. ¿Que se joda Picasso? Sí. Muchas mujeres. ¿Y Tapia? Un albañil. Qué barbaridad. ¿Y Lorca? Ah, Lorca me encanta. ¿Lorca? Lorca, sí. ¿Lorca? ¿Lorca, sí. Muy bien. Os dejamos con el siguiente. Vamos. Bueno, mi charla se llama ¿Cómo arreglar Python? Y el título no tiene nada que ver con la charla. Esto va de una historia que me pasó que le estaba contando a un amigo y entonces le dije bueno, está todo el problema y he dado dos clases y la única pregunta que se le ocurrió es si Python tenía una cosa que se llama Call Recursion Optimization. Y yo le dije ¿Para qué quieres saber eso? Ja, ja, saludos. Y entonces ¿Quién sabe lo que es la Call Recursion Optimization? Manos arriba. Bueno, pues he preparado un tutorial. Esta es la función factorial. Es muy sencilla. Calcular el factorial de un número sorprendentemente. El problema de esto es que cuando cuando vamos a calcular el factorial ahí pues por ejemplo vamos a calcular el factorial de 4 entonces dice ¿4 o el factorial de 3? Pero entonces necesita saber ¿cuánto es el factorial de 3? Entonces como no lo sabe deja el 4 por ahí volando en el stack y va al factorial de 3. Lo mismo pasa porque no sabe el factorial de 2 no sabe el factorial de 1 y entonces cuando ya llega a 1 dice ah, esto es 1 entonces se lo devuelve al 2, 3 y 4 y sale para arriba. Básicamente se tiene que dejar en un stack por cada numerito que vaya calculando. Entonces la Call Recursion Optimization esta lo seguro que lo he dicho mal básicamente es eliminar que la llamada a la función final sea la propia función. En este caso esta es la forma no hace falta que piense en mucho no voy a explicarlo muy detenidamente pero esta es la forma de hacerlo con la Call Recursion que básicamente es que el acumulador se lo metes en el segundo en el segundo chisme y funciona de hecho vamos a arreglarnos de hacer like coding si más allá por ejemplo vamos a ver defac dn arg vamos a ponerlo a 1 2 ifn es menor que menor que hostia menor que 1 1 2 3 4 return 1 y si no perdón me he curado mierda el tiempo va en tu contra Pablo venga vamos a intentar arreglarnos defac adn ak igual a 1 cada vez usan menos letras es menor que 1 ha puesto menor que 1 otra vez bueno no hay like coding a cagarla socorro vamos a ir muy rápido esto funciona ¿por qué? porque básicamente como no hay ninguna llamada pues bajas entonces eso no hace falta porque solo va lo de abajo esto no hace falta no hace falta entonces llegas aquí y dices ah pues la respuesta es el acumulito este y funciona pero ¿qué pasa? que eso no funciona en Python porque Python no tiene call recursion optimization que es lo que hubiese pasado si hubiese podido escribir la función que lo que te devuelve es si le das el factorial de 5 por ejemplo ¿cuánto vale el factorial de 5? 10 muy bien vale 120 pues si le das el factorial de 1000 por ejemplo pues peta porque el factorial de 1000 según Python es demasiadas recursiones y entonces explota y te da una excepción ¿por qué? porque en Python no puede haber ninguna función recursiva por defecto que baje a sí mismo más allá de 1000 entonces yo lo he arreglado muy rápido ¿por qué? porque podemos definir este factorial de esta manera y entonces ¿cuál es el problema? pues ¿cómo se ocurre con el problema? pues ¿habéis fijado que Python tiene muchos espacios a la izquierda? ¿no os recuerda a otro lenguaje? mmm ¿y si lo ponemos todo en mayúsculas? mmm ¿alguien ya lo sabe? y si en vez de y si en vez de ponerlo todo en mayúsculas llamamos a esto subrutina mmm si amigos es Fortran o como les gusta esa llamada Fortran Fortran el lenguaje donde todo el mundo te grita cuando escribe código bueno entonces ¿la idea cuál es? la idea es coger esta función quitar la llamada a la función porque básicamente es lo que está petando sustituirlo por esta reasignación y ahora viene la parte tricky poner aquí un 42 y prepararos todos ¡sí! un go to mmm desde el infierno pero estamos a salvo porque Python no tiene go to ¿seguro? lo tiene en el bytecode oh Dios mío mmm sorpresa los que no sepáis lo que es el bytecode os acabo de desvizcar el caso es que el go to funciona cuando llamas al if porque básicamente Python numera todas las líneas de bytecode y cuando llamas a una condición if la condición usa un go to para saltar a if entonces básicamente para arreglar esta historia lo único que hay que hacer es que eliminar esa carga a la global y esa llamada a la función y sustituirlo por nope que por cierto es un código válido de bytecode y jump absolute que es el go to al principio de la función y entonces ahora viene la demostración vamos allá a ver si me da tiempo antes de ah así no ah ya venga fuera esto he venido preparado ah bueno no mientas recursos talk no esta es la del código que no os voy a enseñar jajaja recursive punto pi que es la misma función pero hay un misterioso decorador y está calculando el factorial de 1001 que en principio va a explotar entonces si hacemos python 3 recursive recursive punto pi un aplauso un aplauso adiós punto pi punto pi punto pi Oye, tú si me has disparado, te agachas. Van recursiones que te cagas. ¿El qué? Bueno, solo os digo una cosa. Python 2, Python 3. Ahí lo dejo. Estaba destinado a morir. Muchas gracias. Ok, yo tengo otro. ¿Vamos? Bueno, hola. Mi nombre es Manuel Kaufman, soy de Argentina. Y vengo a mostrarles dos pequeñas cositas. Una que se llama Fades y la otra que se llama Pyscentation. Y voy a necesitar tipear en la consola, pero tengo las pantallas divididas, así que no sé qué va a pasar. ¿Alguien conoce VirtualM? Los que no conocen VirtualM, ¿cómo trabajan normalmente? ¿Usan Konda o usan Anaconda o algo similar? No. Ok. VirtualM lo que les permite hacer, básicamente, es crear un entorno virtual aislado de los demás para que no interfiera con el sistema operativo. Si entonces uno necesita probar una librería, un paquete o crear un proyecto, crea un entorno virtual, instala lo que necesita ahí adentro y luego puede trabajar sin interferir en los otros proyectos que tiene. Básicamente, para crear un entorno virtual, si tenés Python 3, Python-M, VM y el nombre del entorno que quiere crear, ¿verdad? Eso simplemente crea una carpeta dentro de donde estamos ahora y va a instalar todas las librerías que nosotros necesitamos ahí. Esto tiene varios problemas. Primero que hay que activarlo y que hay que acordarse de activarlo, ¿sí? Cada vez que queremos instalar algo dentro del entorno virtual, va a ser complicado esto. Algo del entorno virtual, tenemos que activarlo. Esto tiene varios problemas, ¿sí? Una, que siempre nos olvidamos y al final terminamos instalando todo con sudo y rompemos toda la máquina, ¿sí? Que suele pasar. Otra es que si luego movemos el proyecto a otra carpeta, todos los paths dentro del entorno virtual son absolutos y se rompe todo y no funciona. Hay formas de moverlo, pero siempre terminamos rompiendo todo por alguna razón, ¿sí? Entonces se inventó algo luego que se llama Virtual End Wrapper. Que ahora tengo que cambiar el foco y moverme por aquí. Ok. Y no se ve. Bueno, Virtual End Wrapper. ¿Quién conoce Virtual End Wrapper? Ok. Virtual End Wrapper, lo único que permite hacer, que para mí está buenísimo, es simplemente darme varios accesos directos. Por ejemplo, MK Virtual End Wrapper y el nombre del entorno. Y eso ya me creó un Virtual End en una carpeta que yo ya tengo definida y me olvido de dónde tienen que estar y cómo activarlas y demás. Lo único que necesito saber es el nombre del entorno virtual y para activarla utilizo... Y no funcionó porque tengo activado el otro. Ok. Ok. Eso me creó un entorno virtual y luego puedo moverme entre todos los entornos virtuales simplemente con Work On. ¿Verdad? Si yo pongo Work On me va a listar todos los que yo tengo instalados en mi sistema, ¿sí? Y a mí no me importan exactamente dónde están porque es una sola carpeta y está todo contenido. Ahora hace poco salió otra cosa que se llama Fades. ¿Quién conoce Fades? Fades. Poca gente. Ok. Fades lo que permite hacer es todo esto de una manera mucho más automática. Ni siquiera tenemos que crear el entorno virtual. Lo único que le decimos a Fades es cuáles son las dependencias de lo que nosotros queremos hacer. Le podemos pasar un archivo de requirements o le podemos pasar directamente la librería, por ejemplo, que queremos probar. ¿Sí? Acabamos de ver una librería en GitHub que está buenísima y decimos, bueno, quiero probar esto. Con VirtualEm yo lo solucionaba creando un entorno virtual temporal y luego instalando con Pip, que era lo que quería. Luego, cuando salía del entorno virtual, el VirtualEnrapper automáticamente me lo eliminaba, ¿verdad? Pero lo que tiene de bueno Fades es que yo directamente abro una terminal, escribo Fades menos D de la dependencia que quiero instalar. Por ejemplo, BeautifulSoap 4. Y eso lo que hace, inmediatamente se fija. En todos los VirtualEm que fueron creados con Fades, si ya tengo un VirtualEm que cumpla todas las dependencias que yo necesito, y si ya lo tengo, me abre directamente el intérprete de Python con ese VirtualEm activo. Y si no lo tengo, se encarga de crearlo, de instalar todas las dependencias que yo le dije y me abre el intérprete. ¿Sí? Entonces, esto me permite directamente ni siquiera saber qué dependencias necesito, porque además puedo definir yo las dependencias en los archivos mismos de Python. Yo si reemplazo Python por Fades al ejecutar un script y defino en el script mediante un comentario que dice Fades al lado del import, Fades ya se da cuenta cuáles son las dependencias que no son de la librería estándar y me las instala automáticamente cada vez que ejecuto ese archivo. Y si encuentra el entorno virtual, directamente utiliza ese. Bueno, por ejemplo, lo que yo uso mucho para esto son alias. Yo uso un montón de alias en el sistema operativo y un montón de programas que ya directamente los instalo con Fades y los uso directamente sin tener un entorno virtual creado particularmente para eso. Me olvido dónde está. Uno de los programas que uso es Pycentation. Pycentation. Y para ejecutar un comando dentro de eso... Gracias. Decirle a esta gente que no aplauda antes de tiempo, por favor. Porque es que esto no es normal. ¿No aplauda antes de tiempo, por favor? Gracias. Pues yo lo estaba midiendo, pero esto no va, tío. ¿Cómo que no va? ¿No va o qué no va? Vamos a ver. ¿A qué te pones a programar con JavaScript? ¿No te dije que es un Python? Mi cuñado me dijo que con esto se ganaba pasta. ¿No te vas a hacer caso a tu cuñado? Tu cuñado es de Velope o algo de eso. Ahí es. Angular. Olvídate. Nosotros somos de caballo. De decir... ¿Y de pitones? Va a ser verdad, tío. ¿Cómo vamos, caballero? ¿Qué tal? Por ahí no van bien. ¿Me da ganas de soltar un disparo por aquí? Pues yo llevo balas, ¿eh? Vámonos. Estás tirando todas. Vámonos, cuñado. Venga, dejamos con el siguiente. Hasta luego. Hola, bienvenido al mundo de los enanos. Bueno, mi nombre es Joana, hago parte del proyecto Argentina en Python y quería invitarlos a la PyConar. Este año se realiza en Bahía Blanca, cerca de... en la provincia de Buenos Aires. Así que si se quieren escapar del frío de noviembre al dulce verano de Argentina para compartir un tinto frío, tinto de verano, creo que es, o asado argentino, son bienvenidos. Tienen tiempo de enviar las charlas. Tienen tiempo de enviar las charlas o talleres hasta el 28 de octubre. Y para participar, solo tienen que ir acá a formar parte y enviar su propuesta. Además de esto, quería agradecer a toda la comunidad de Python internacional, porque además de que la comunidad de Python argentina me ha apoyado bastante, ahora la de Python España también. Y quería contarles que para llegar acá, hicimos una campaña de donación. Bueno, hicimos una campaña de donativos para poder pagar los pasajes aéreos y todo, y además de un apoyo económico. Entonces, gracias por recibir a gente que no es técnica. Soy química y estoy aprendiendo y compartiendo lo poco que sé sobre programación. Me enamoré de Python y abandoné Fortran. Así que, eso es genial. Gracias. Perdona, un momento. Mierda. Madre mía, chiquillo. 84. 84. 128 y sin batería. Joder. 128 y sin batería. Tú tranquilo. Tú a lo tuyo. 96. No, eso me dio la madre. Joder. 96. Vaya bicho. ¿Y eso qué es la cintra del Ikea? Está de gimnasio. Madre mía. 108. 108. Sin rima, ¿no? Espérate. Esto sí que no lo vaya a creer. ¿Lo digo? 45 en reposo. Qué cabrón. 45 en reposo. Bueno, chicos. ¿Pato, Python, Python 2 o...? Yo creo que esta es la de la siguiente release. Vale. Venga, pues os dejamos con él. Venga. Hasta luego. Ahora que le va a costar un poco de la tabú, ¿eh? Hola, buenas. Soy Manu y voy a dar un ejemplo de cómo Python puede ayudar a vuestra comodidad, en particular a movimientos vendiditas. Bueno, en cuanto a mí, bueno, esa es mi página web. Y todo empezó con un artículo que escribí hace unos meses, que, bueno, cogió bastante tracción en internet y tal. Bueno, este era el título. La F. Bueno, está. El tema es que llevo cuatro años en Nueva York. Me volví el año pasado, allá por octubre, a Murcia, que, bueno, el cambio es bastante dramático en cuanto a todo. Total, que busqué un piso en el centro, muy bonito. El único problema es que necesitaba encontrar un sitio para aparcar. En la zona en la que yo vivo es histórica, todo es parking solo para residentes. Total, que, por lo visto, para aparcar en una zona determinada necesitaba una tarjetica. La tarjeta ya de por sí tardé o algo así como dos semanas en conseguirla. Tuve que ir a tres oficinas. Fue bastante divertido. Total, me dieron una tarjeta así. En mi caso ponía zona cinco. Total, que yo vi la tarjeta, estoy hablando con el funcionario y le digo, ah, muchas gracias. Hombre, me ha costado un montón. Una pregunta, ¿dónde puedo aparcar exactamente? ¿Tenía algún tipo de mapa para que yo vea dónde puedo aparcar? Ojo, en este momento me llega a funcionar y me dice, no, no tenemos un mapa, pero te puedo imprimir una lista de calles para que tú la veas, para que sepas dónde puedes aparcar. Esta es la lista. Esta lista la ha escrito un señor en Microsoft Word, no tiene ningún tipo de estructura, es lo peor. En este momento yo estaba como, no puede ser. Vamos a ver, o sea, esta es la heurística para yo aparcar usando esta lista. Voy conduciendo por la zona de mi barrio, veo un sitio para aparcar, aparco, voy a buscar el cartel de la calle porque no está siempre enfrente tuya. Vale, veo el nombre de la calle, busco, por lo menos está en orden alfabético, más o menos. La veo, que está genial, que no, vuelvo al paso uno. En este momento yo le digo, en serio no tengo ningún tipo de mapa ni nada. Me dicen, no, pero una cosa que puede hacer que hace mucha gente es cuando aparque, mira el coche de al lado, la tarjeta y así ves la zona. Entonces yo, en este momento el funcionario estaba como... Y claro, yo podía haber hecho como hacen el 90%, bueno, el 100% hasta que llegue yo supongo, que es... Claro, o sea, tú lo piensas, vale, al cabo de dos semanas te puedes acostumbrar, no te lo aprendes de memoria y ya está. Pero el tema es que yo, al estar en Nueva York, que tiene uno de los movimientos Open Day, las mejores, yo me enfurecí. Dije, vamos a ver, o sea, me vas a multar por no conocer esta información. Esta información son calles. Las calles, la mejor manera de representarlo es un mapa. Un mapa es un conjunto de calles. Entonces, lo más gracioso es que, claro, para mí asignarme la zona, ellos no buscaron ni una lista de calles. Ellos metieron mi dirección en una base de datos y les dijo la zona. O sea, en algún sitio, en algún lugar hay una base de datos que geolocaliza direcciones. O sea, esa información ya la tienen. Total, que dije, esto hay que resolverlo. Total, que volví a la oficina y conseguí todas las direcciones de todas las zonas. Esto fue bastante divertido porque, tal y como lo hice, tuve que inventarme una historia de decir, no, esto es para mi madre, no me acuerdo de la zona. La funcionaria en aquel momento no se fiaba, no me quería dar todas las zonas. De hecho, llamó a su supervisor en plan de, oye, ¿podemos darle las zonas? Yo ahí sentado como, sabía que esto iba a pasar. Por eso he mentido. O sea, yo, claro, yo no iba a llegar a decir, oiga, que dais vergüenza y quiero hacer un mapa. Solo hay que hacerlo una vez. Total, que yo llego, bueno, usé Tesseract para hacer el OCR. Había un montón de typos de errores de escritura, un señor en Microsoft Word. Me lo cargo ahí, con Pandas y con Shapely y con Folio y tal. Hago un mapa bastante guay, lo publico en internet y ahora ya puedo resolver la pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo aparcar? Bueno, pues ahí. Muchas gracias. Hola a todos. Perdona, perdona. Tú no serás señor. No. Pero señor, seguro que no. No. Aquí no hay señor, ¿eh? Este no es de los que cobran poco. Te dejo. Hola a todos. Soy Pablo Logareñas, del grupo Python Madrid. Nosotros, como sabéis, tenemos reuniones mensuales en los que se dan charlas, talleres. Nos reunimos la gente de Python y en los últimos tiempos estamos realizando una práctica que es emitir open batches. Entonces, ¿qué es un open batch? O sea, a grandes rasgos, un fichero gráfico como el que tenéis, bueno, ahí abajo, con información sobre el emisor y el receptor, el objeto del open batch, caducidad, y tiene un punto clave, que es que permite comprobar la veracidad de, precisamente, ese open batch. ¿Para qué y por qué? Lo usamos para aquellos ponentes de las reuniones que cumplan unos criterios que ahora veremos, de manera que es un reconocimiento para ellos y, además, les da visibilidad y también a nuestro grupo. ¿Qué criterios tienen que cumplir estos criterios? Evidentemente, son criterios que establecemos nosotros, pero se pueden establecer los criterios que queramos. Como veis ahí, se han dado una charla de más de 15 minutos y han publicado, digamos, todo el soporte que han utilizado en el sentido de documentación, notebooks, etcétera, pues, reciben su open batch. Se emite, es específico para ellos y ellos lo pueden publicar, porque se puede enviar por correo, colgar en una página web, etcétera. ¿Qué herramientas utilizamos para ello? Pues, la open batch link, que está desarrollada en Python por Luis González y Jesús CEA, y parte de Mozilla Open Bunches. Por supuesto, está en Python 3. Esto es un ejemplo de cómo pueden quedar unos open batches en una web. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ! caballo... caballo! qué pena qué pena, qué pena ay qué pena qué pena qué pena, chiquillo qué pena, qué pena qué pena Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué poco dura lo bueno. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Bueno, bueno, chicos. Vamos a ver si ahora funciona el portátil. Porque nosotros somos más de caballo. ¿Va? A ver. Vamos por aquí. Qué pena, Manco. Qué pena. ¿Está por aquí? Sí, está por aquí. A ver. La pregunta es dónde está. Pero hasta ahora estamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Bien. Bueno. Señora, ya hemos hecho un ratico el payaso. Ah, está muy bien. Bueno. No te rías, hombre. No te rías. Bueno, nosotros somos la gente de Pimiento Project. Igual por las redes sociales nos habéis visto dando un poquito el coñazo. Este señor de aquí no es Python 2. Ese murió antes. Es Adolfo Rosillo. Yo soy Adolfo Rosillo, sí. Bueno, si Python 2 murió, nosotros vivimos... Somos los Walking Dead. ¿Vale? Bueno. Ese es el nuevo género del oeste. Yo soy Cristóbal Contreras. Venimos a hablaros de qué es esto de Pimiento Project. Va a consistir... Pimiento Project va a consistir en una exposición que vamos a hacer en el Museo de Almería. Vamos a estar durante un mes. Y la exposición se va a llamar así. Prim, mamá dejó la fregona para irse a poner al museo. Sí, sí. Ya sabemos que va a tener su polémica. Pero la fregona ya la habéis visto. Que la hemos traído nosotros. Pues claro, si mamá está en el museo. Por eso. Está dándonos. Bueno, esta gentuza que veis aquí son la gente de Pimiento Project. Lo que veis al fondo es la Alcazaba de Almería. Esa es la terraza de nuestro compañero Gonzalo, que está ahí en el medio con gafas y barbitas. Pimiento Project es una... ¿Cómo decirlo? Una manera de tratar de demostrar no tanto a los demás, sino más bien a nosotros. Y bueno, sí, quizás también a los demás. Pero un poquito con hechos. Más que con palabras. Ahora, que las cosas se pueden hacer si se tienen ganas. No hay por qué ser especialista en un campo. Los campos no tienen dueño, por decirlo de una manera. Creemos que para poder programar no hace falta ser informático. Para poder exponer en un museo, pues tampoco hace falta ser un artista. Y bueno, que todo confluye en un mix de cosas. En la mezcla quizás está el futuro. Y la cuestión está en eso. Sí, hay una parte ahí que tiene que ver con... Justo con eso, con la multidisciplinaridad. Que según se mire, pues hay quien piensa que es algo obsoleto, básicamente. Y es que tengo miedo escénico. Y porque lo que priva, lo que mola es la especialización absoluta. Pero, por otra parte, hay ciertos problemas en una sociedad y en una naturaleza cada vez vista con más complejidad. Esa visión. Esa visión donde los campos se cruzan, se solapan y donde hay un enfoque abierto. Abierto. Como somos unos nostálgicos, porque para eso estamos en un rincón de Europa o de España o de Andalucía. Y nos tira, ya sabéis, lo antiguo, lo obsoleto. Pues quisimos empezar con un recuerdo de cuando la multidisciplinaridad funcionaba sí o así. No había otra cosa. Las ciencias no se llamaban ciencias, eran filosofía natural. Y un buen filósofo natural, visitando un taller de un fabricante de telares aficionado a la robótica, entonces llamada automática, porque fabricaba automática, pues vio un telar yacar. Y hicimos esto, como ejemplo del tipo de proyectos en los que nos hemos metido. Esto que veis aquí es nuestro flyer de presentación. ¿Vale? En vez de invitar a copas o en vez de entrar a gratuita, pensamos que este podía ser el flyer. Y os vamos a explicar por qué esto demuestra lo que os estamos diciendo. Esta tarjeta está basada, como dice Adolfo, en la primera tarjeta perforada que hubo. Como sabéis, las computadoras al principio se programaban con tarjetas perforadas. Bien, la primera máquina que funcionó con una tarjeta perforada, lo que ha dicho Adolfo, era el telar de Jacquard en el año 1725. O sea, fijaros cuánto tiempo. Bien, la idea de esta tarjeta era, como hemos comentado, como un pimiento, era englobar a gente, era hacer cosas con personas de muy distintas disciplinariedades. Uy, disciplinariedades. Bueno, la idea era englobar a gente distinta. Y a una persona que quisimos implicar era el propio espectador. Esa tarjeta viene preperforada. Tendréis una seguramente en vuestra bolsa de bienvenida. Sabemos que la página no funcionaba. Ya funciona. El tema de la tarjeta es que cualquiera puede quitar los agujeritos que quiera y hace un código. Si vais al museo, hemos hecho una máquina. Si eso lo metéis, genera un cuadro. Lo que queremos tratar de explicar es que una persona, imaginaros vuestra madre mismo, puede quitar ahí y hacer un cuadro. O sea, está programando y no tiene por qué saber Python. El título de la exposición, del proyecto, del laboratorio, porque en realidad no es tanto una exposición como un laboratorio de ciencia y de arte y de diseño y de interacción ciudadana, pues era enseñar a escribir binario con la ayuda de tus dedos y participar. Lo más curioso de esto es que la máquina no la hemos hecho nosotros. La han hecho amigos que tienen un taller de robótica con críos que nos han ayudado. Y el algoritmo que genera a partir del input binario, ese Mondrian, ese cuadro, ese mandala, pues tampoco lo hemos hecho nosotros. Lo ha hecho gente de la oficina de software libre de la Universidad de Granada, que cuando les contamos esta cosa de ayudar a que todo el mundo participe, aunque sea haciendo un agujerito o dejándolo tal cual, pues dijeron, estupendo, vamos adelante. Aunque ellos funcionan en un nivel que, bueno, que... Están por las nubes. Exactamente. Bueno, el merelo de antes, vamos. La reflexión que queremos hacer era esa. Que muchas veces en estos ámbitos, yo por ejemplo sí soy programador, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicación. Se escucha muchas veces la palabra meritocracia. La gente juega en unos ámbitos donde se inventan unas escalas donde pueden mirar a otra persona por encima del hombro. Y creemos que una persona no es lo que pone en su G-Hub. Una persona es lo que es. Porque si se va la luz, te tienes que hacer de comer, te tienes que hacer la cama. Tienes que ser persona. Creemos que con esto, no solo con esto, con todas las obras que hemos hecho, hemos dado un ejemplo. Hemos juntado a personas que tenían ganas de hacer. Gente que sabía programar, gente que no sabía programar. Pero tenían ganas. Y hemos hecho cosas. Como os comentaba Adolfo, nosotros somos muy pequeños. Llevamos cuatro meses haciendo cosas. Nosotros ahora mismo somos un hello world. Hemos cogido, y una de nuestras ambiciones, aparte de mostraros esto aquí y venir a una exposición como esta, a conoceros, que sois personas maravillosas, hemos hecho trabajo en lo local. Y hemos hackeado el Museo de Almería. Imaginaros un museo al que viene y le cuenta que el arte no es propiedad de los artistas. Que personas que también programamos podemos ir allí y aportar. Es lo mismo que estamos haciendo hoy aquí. De alguna manera estamos hackeando el evento, por decirlo así. Sí, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ese cartel, por ejemplo, que veis... Por favor, que nadie llame en seguridad. Esas letras que veis ahí, que están muy desiguales, que uno podría pensar, qué feo ha quedado, ¿no? Qué chapuza de cartel. Qué chapuza de cartel. Esas letras están pintadas por niños. En nuestro afán por querer englobar a gente, tratamos de... En un pueblo de Almería hay un chico aquí que se llama Diego, que hace un trabajo con ellos brutal. Y su chica y todos sus compañeros, de los guadalinfos de la provincia de Almería. Esas letras las pintaron niños con robots. Algunos programaron a los robots, otros jugaron simplemente con ellos con los sensores, pero nada de eso está pintado por la mano humana. Lo único que he pintado en ese cartel, que está hecho en plástico de invernadero, porque nos representa a nosotros, las pocas cosas que podéis ver ahí son las firmas de ellos. Está firmado por todos los niños que hay allí. Y bueno, hoy veníamos simplemente a hacer esa reflexión. Os invitamos a que vengáis ahora al Museo de Almería, a que podáis ver la exposición. La exposición en sí, como decimos, no va tanto de ver obras completas. No se trata de hacer obras completas. De hecho, no hay artistas, no hay programadores, en Pimiento no hay ni siquiera autor. Hay equipo, hay gente que hace cosas. Y lo que vais a ver es simplemente creaciones vais a ver cosas. Hemos evolucionado a un laboratorio de experimentación ciudadana, se puede decir, de participación ciudadana. No hay obras de arte, no hay código, no hay nada reseñable, nada que vender. Simplemente un viaje del que queremos hacer partícipes, queremos que vengáis con nosotros, si podéis. Gracias a hoy que las redes sociales y las tecnologías nos permiten trabajar en remoto, porque de hecho nosotros, aunque estamos aquí, hemos trabajado la mayoría en remoto, no hemos podido trabajar juntos. Y que vengáis al Museo hoy y disfrutéis de lo que hay. Hemos preparado un pequeño pisco labi, podéis tomar una cervecilla a nuestra salud. Y nada más, de eso va Pimiento Project. Os esperamos en un rato en el museo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.